¿Qué pasa peña? Soy el Feo y este vídeo se lo vamos a dedicar a Chicho Ibáñez Serrador, que no sé si lo conoces o no, pero aquí en España es una persona muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque fue el director y productor de televisión con las ideas más frescas y creativas que jamás ha tenido televisión española. Y si no me creéis podéis echar un ojo a su trabajo, porque mirad esto. Y bueno, aquí os acabo de dejar un ejemplo de cómo Chicho Ibáñez Serrador se adelantó al cine que estamos acostumbrados a ver a día de hoy, antes de que se me eche nadie encima. Esta idea de la manita del mono no es una idea de Chicho, es una idea de WWE Jacobs. Solo que quería dejaros un ejemplo como este para que veáis que el cine que hacía es bastante actual. De todas maneras, si te quedas a ver el vídeo seguro que te muestro unos cuantos ejemplos más que te van a hacer torcer la mueca. Y bueno, empecemos por el principio, por la historia de Chicho. Entró en la televisión de la mejor manera que puede entrar alguien, con un padrino. De hecho, era su padre. Un actor español que residía en Argentina llamado Narciso Ibáñez Menta. Con él empezó a trabajar en la televisión argentina, sobre todo desarrollando guiones para series de televisión. Y para quien no conozca nada de esta figura que sepa que casi todos estaban centrados en el tema de la ciencia ficción y el terror. Con todo lo que aprendió en Argentina viajó a España y ahí le ofreció un proyecto a la televisión española. Ese proyecto se tituló Mañana Puede Ser Verdad y es una serie de televisión compuesta por 15 capítulos que estuvo en activo durante un par de años, entre 1964 y 1965. Cada uno de esos capítulos eran independientes entre sí y estaban centrados en temas como la ciencia ficción o el terror. Y utilizaban como inspiración a grandes autores de la ciencia ficción. Aunque también es cierto que en ocasiones era el propio Chicho Ibáñez cerrador quien hacía los guiones. De esta primera etapa de Chicho en la televisión española me gustaría destacar NN23. Que se trata de una obra de ciencia ficción con carácter de distopía y... para qué engañarnos. Y con mucha mala baba. Este mediometraje tiene toques orwellianos y bastante influencia de Huxley en Un Mundo Feliz. E incluso podría deciros que tiene algún toque de Fahrenheit 451. Que para quien no lo sepa esa es a la temperatura a la que arde el papel y el título de una novela que es imprescindible si te gustan las distopías. De hecho tanto en la novela como en el capítulo de televisión, los bomberos no están encargados de apagar los fuegos, sino de provocarlos y de utilizar como combustible los libros. Y bueno, centrándonos ya en la obra audiovisual. Cuenta la historia de un mundo futuro donde todo se ha deshumanizado y está prohibido pensar y leer. Solo está permitido divertirse y ver telecinco, quiero decir, teleencefalo. Que es algo así como la telebasura pero directamente inyectada en el cerebro. Buf, algo atroz. Con todo este chiringuito montado llegan los extraterrestres a la Tierra y les dicen que tienen un plazo de 30 días para conseguir que al menos el 85% de la población mundial sea feliz. Así que los grandes líderes mundiales tienen que aplicarse el cuento. Y bueno, ya no os cuento más porque si no os la reviento y la verdad que la sinopsis es bien interesante. Como os podéis imaginar, esta serie fue todo un pelotazo dentro de España. La gente estaba acostumbrada a unas direcciones de fotografía bastante rancias, ya que era gente del teatro la que había ocupado los puestos dentro de la industria televisiva. Con Chicho Ibañez Herrador se vivió una auténtica revolución. Empezó a introducir escenas con exteriores que por aquel entonces no lo hacía absolutamente nadie, ya que consideraban que la televisión era un medio menor y que no necesitaba de ese tipo de gastos. En definitiva, que tanto la audiencia como los productores estaban recontentísimos y le dieron carta blanca para realizar su siguiente proyecto, que consistía en una serie de terror titulada historias para no dormir. Y a mi modo de ver, y lo siento por quien trabaje ahora allí, pero creo que es el mejor producto que ha realizado la televisión española en toda su historia. Y si te gustan las series del tipo The Black Mirror o Más Allá del Límite, de verdad, este es el antecedente más antiguo y que más vale la pena dentro de este subgénero televisivo. Chicho supo mostrarnos cosas que veremos en el cine y en la televisión como 40 años después. Por ejemplo, seguro que os suena Chucky, el muñeco diabólico. Y si no, pues aquí os dejo un ratito de él. Pues sí, en historias para no dormir también existe un muñeco que da mucho mal rollo y que tiene un nombre que se parece un poquito. Este no se llama Chucky, pero se llama Freddy. Y junto a las típicas historias de terror, también realizará otras que son mucho más interesantes, sobre todo por su contenido social. Una de ellas es El asfalto, del año 1966 y que está protagonizada por su padre. Cuenta la historia de un hombre con una pierna escayolada que decide cruzar la acera. El problema es que hace tanto y tanto calor que el pavimento se ha derretido. Y el hombre queda atrapado como si se tratasen de arenas movedizas. En un primer momento se le ignora y no se lo toman en serio, pero poco a poco toda la sociedad va tomando conciencia del problema. Así que la maquinaria del estado se pone en marcha y toma las medidas oportunas para intentar solucionarlo. Estáis delante de un capítulo que es realmente muy ácido y que la verdad no sé cómo se las apañaron para poder sortear la censura. Y si os quedasteis con ganas de ver más cine surrealista, quedaos con este título porque es una cinta sublime. Y vamos, que esto quede entre nosotros, pero no solo desafío al régimen en lo político, también en lo moral. En su colección de historias para no dormir preparó una cinta que, madre mía, se titula Historia de la frivolidad y narra en forma de sketches humorísticos la historia del erotismo y de cómo los distintos poderes, desde la religión, con el cristianismo a la cabeza, claro, al patriarcado, se han encargado de ocultar los encantos del cuerpo humano para desnaturalizar el sexo y todo lo relacionado a la sexualidad. La obra arranca en la prehistoria, bueno, antes, ya que comienza con Dios y con Adán y Eva. Desde ahí va dando saltos históricos donde se puede hacer un seguimiento de la opresión sobre el cuerpo humano. La obra nos lleva desde la prehistoria hasta nuestros días, pasando por la Edad Media, por la época moderna e incluso por la Revolución Francesa. Es un alegato sincero, honesto y necesario para una España que sufría de puritanismo. Sinceramente, esta cinta es un puto pelotazo. No solo por tener el valor de hacerla, sino por cómo la grabó. Para nada parece hecha para la televisión. Y esa es una de las características que tenía Chicho Ibáñez Serrador, que era un tipo capaz de elevar la televisión a la categoría de cine. Aunque bueno, creo que de toda la serie mi favorita es El Televisor. Se rodó en el año 1974, un año antes de que cayese el franquismo, y quedaos con esto porque es un dato importante. El Televisor es un drama psicológico y nos cuenta la historia de un hombre. La historia de un hombre gris que trabaja de sol a sol para un sueldo de mierda. Con lo poco que ahorra consigue comprarse una televisión que para un obrero español de los años 70 es básicamente tocar el cielo. Cuando por fin lo instala en el salón de su casa, su vida cambia radicalmente. Poco a poco va desprendiéndose de su familia y va perdiendo el contacto con la realidad. Para él de repente la televisión se ha convertido en el centro de su universo. Y la verdad, no te quiero contar nada más, pero te lo recomiendo muchísimo para que te lo veas. Porque la cinta se adelanta muchísimo a su tiempo y... y sinceramente, no va solo sobre la televisión. Nos está hablando sobre la adicción a las nuevas tecnologías. Y lo está haciendo en el año 74, como 25 años antes de que se popularice Internet. De hecho, os digo que consigue mostrar muchos síntomas de los que tiene la gente a día de hoy, como son el aislamiento, la paranoia y aparte nos avisa de la violencia que contiene este tipo de aparatos. Sobre este capítulo os puedo contar una historia bastante interesante y es que Chicho Ibáñez Serrador se había enterado de que Televisión Española iba a cerrar su serie. A él esto no le hacía ni pizca de gracia, así que decidió realizar un capítulo muy pero que muy especial. Uno con el que se despediría por la puerta grande, ya que se dedicaría a trolear y a señalar todo lo malo que tiene la televisión. Y bueno, peña, estas cintas que os acabo de mostrar son solo la punta del iceberg de todo lo que construyó este gran artista. Si os interesa más la figura de Chicho Ibáñez Serrador le podemos dedicar un vídeo al cine que hizo, que por cierto es muy interesante. Solamente realizó dos películas y las dos se han convertido en cintas de culto. Pero vamos, que si os interesa ese puede ser tema para otro día. Ya solo me queda agradecer a mis patreons. A esa gente que todos los meses me da algo de dinero para que yo pueda seguir trabajando en este proyecto. Para vosotros tengo mi eterno respeto. Y ya está, peña. Nos vemos en los vídeos. El más cruel, el más exigente, el más terrible, el más ácido de mis críticos soy yo mismo. Él, por supuesto, vivió su fama, pero no se da cuenta que esa fama y esa influencia